Para ti fotógrafo, con cariño Siempre trabaja de noche en día, en cualquier fiesta lo ve llegar Con su traje azul muy peculiar Y muchos soños de fotografía Se enfoca gente con picardía y lo convence para posar Enfoca gente con puntería y muchas fotos logra tomar Toma fotos, fotografías, es un modo de ganarse bien la vida Toma fotos, fotografías, es un modo de ganarse bien la vida En el momento él es el mejor, va capturando sonrisas con mucha alegría Toma fotos y fotos, tomando fotos, el fotógrafo Mira acá tira, ve al tocador, para que salgas en la foto bonita Fotos y fotos, tomando fotos, el fotógrafo Es un artista, no se puede negar, va trabajando por toda la ciudad Fotos y fotos, tomando fotos, el fotógrafo Si tu recuerdo quieres guardar, busca este tipo que te puede ayudar Fotos y fotos, tomando fotos, el fotógrafo Cuando termina la algarabía y el sol empieza a su trajinar Se ve que la fiesta va a acabar Ya la mañana llegó, ya es otro día Ella despide con su sonrisa, pero no antes sin tu mirar Un álbum full de fotografías que al final paga sin titubear Toma fotos, fotografías, es un modo de ganarse bien la vida Toma fotos, fotografías, es un modo de ganarse bien la vida Toma fotos y fotos, tomando fotos, el fotógrafo Toma fotos y fotos, tomando fotos, el fotógrafo Toma fotos a cámara digital, porque ese tic se puede borrar Toma fotos y fotos, tomando fotos, el fotógrafo Es un artista, no se puede negar, va trabajando por toda la ciudad Toma fotos y fotos, tomando fotos, el fotógrafo Si tu recuerdo quieres guardar, busca este tipo que te puede ayudar Toma fotos y fotos, tomando fotos, el fotógrafo Toma fotos y fotos, tomando fotos, el fotógrafo Y este es el sabor de la maquinaria gaitera Fernanda Daniela, gózala Toma fotos, fotografías, es un modo de ganarse bien la vida Toma fotos, fotografías, es un modo de ganarse bien la vida Para ti fotógrafo, con cariño ¡Gracias!